En la Feria de la Ciencia y del Café del programa Semillas del Futuro que se llevó a cabo en el Ser la Venta, sede San Vidal, los estudiantes mostraron esas ideas innovadoras en torno a esas problemáticas que observaron en su tierra en torno al cultivo del café y la manera de darle solución y el proyecto ganador fue modelo de asociación comunitaria. El proyecto en sí se basa en cuidar los recursos naturales y en asociar todas las veredas, no solo San Vidal sino todas las veredas aledañas que tenemos. En beneficiar nuestros cultivos de café, porque muchas personas no tenemos el beneficio como tal, nos los beneficia el vecino y eso nos genera gastos también a nosotros, entonces es como un beneficio que nos beneficia a todas las comunidades. Es coger a estos niños desde ahora que hagan proyectos asociativos, fuera de esto es una vereda de pequeños caficultores, entonces es más difícil para cada hectárea que tienen montada nuestros caficultores que hagan un proyecto de estos, si lo tienen asociativo van a tener un costo para todos. Este modelo ahora será socializado a nivel departamental, lo que trae de por sí motivación, pero también un reto para el equipo que representará a Urrabo en este gran evento, del que participarán 12 municipios. El premio es un recorrido por el eje cafetero y de ahora en adelante vamos a ganar la feria departamental. En este momento tenemos 12 municipios, 12 veredas de Antioquia, de esos se escogen los mejores trabajos, o sea que participan 12, aproximadamente son 5 o 6 niños de cada institución, ellos van con sus papás y de ahí elegimos el premio, primero, segundo y tercer lugar. ¿Qué hacemos con esos puestos? Nosotros les damos, los miembros del comité departamental dan una plata que con eso se hace una, digamos, una mejora en la institución educativa. Una experiencia que le apuesta a la educación a través del empalme generacional, haciendo enfoque en la ruralidad y sembrar la semilla del amor por los cultivos, en especial por el del café. Y toda la ciencia y arte que hay alrededor de este fruto.